Un visto no es abatible por una unidad administrativa o por un programa de financiamiento o un programa de acción. Requiere de la participación solidaria responsable de todos los ciudadanos de cada una de las instituciones de gobierno de la sociedad civil, de los tres órdenes de gobierno y con absoluta responsabilidad. En cuanto a los cambios educativos, sin duda, traerán esa nueva conciencia en los jóvenes y traerán la posibilidad de la construcción.